Vengo del futuro para decirte que aunque esa persona ya no esté físicamente en tu vida Siempre estará contigo y tú con ella Siempre que escuches esto, ah yo voy a estar Esta canción siempre nos conectará Si te sientes, salas, sal, escucha y recordarás La regla de risas que éstas estar Siento interior Hay mucho amor No sé, no sé, no sé 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 Quisiera decirte que espero que sea más bonita lo que se viva Si no te rendiste a tu mano Espero, y esto te escuchó Y si, recuerda que no tienes un debate Recuerda la fuerza que te costó conseguir Siempre que escucho esto, tú ahí estás Y a tus recuerdos vivo ahí me mantendrás No estoy solo, siento tu energía vibrar La distancia y el tiempo no importará 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.